Hola amigos, bienvenidos a su espacio Entre Talentos de High Studio Social Network Quien les habla, Rosa Erika Chacín Hoy les traemos a ustedes una entrevista muy especial No solo por el valor artístico que vamos a apreciar Sino por la calidad humana Para mi lo elemental es la felicidad Expresarla, decirla, manifestarla Sin más preámbulos Les damos la bienvenida a la entrevista Con el maestro Norberto de Abreu Una mañana del mes de abril de 1956 En Caracas, Venezuela Dos inmigrantes portugueses Vieron nacer a Norberto de Abreu El primero de tres hermanos Joven impetuoso que mostró ser amante De las artes plásticas desde muy temprana edad Maestro, ¿cuándo y cómo fue tu encuentro con la expresión plástica? ¿Y cuál ha sido la obra que más te marcó? Bueno, todos los niños son curiosos Todos los niños llevan en sí un artista Un poeta, un pintor Yo, pues, mi vida de infante La viví rodeado de dibujantes Porque mi mamá era bordadora y dibujaba Para hacer trabajos de bordado Los cuales se los transmitía a mi padrino Que era un señor que tenía una fábrica de bordados portugueses Ese fue el inicio El inicio, mi primer contacto con el dibujo Desde muy pequeño Pues, esa fue realmente mi iniciación Después vinieron otras cosas Vino mi abuelo Que era un pintor español Quien me ayudó también Era dibujante, pintor Era una persona muy, muy, muy querida Y me enseñó muchísimo sobre el arte De hecho, prácticamente se convirtió en mi tutor Ahora, ¿qué obra me marcó? Caramba, hay tantas obras que marcan a las personas Yo puedo decir que me marcó El David de Miguel Ángel, por ejemplo Puedo decir que me marcó La menina de Velázquez Coya, Sorolla, Klim Tantos, tantos, tantos artistas Que marcan la vida y el alma de las personas Creo que ese compendio Entre ese compendio está el que más me marcó Entre 1973 y 1977 Se dedicó a estudiar dibujo Pintura, montaje de exposiciones Y adquirió conocimientos de artes gráficas Con el maestro español Alfonso de la Vega Sobrino del famoso José María Sert Para luego extender sus conocimientos En dibujo publicitario Decoración y publicidad En varias academias de Caracas ¿Cuáles son los elementos fundamentales De tu trabajo? Elementos Bueno, el elemento primordial es la figura humana Después alrededor de ella, pues todo lo demás Pero mi factor, mi base Lo que me inspira es la figura humana Y lo que puedo transmitir a través de ella A través de ella y en conjunto A los colores, un buen dibujo Una buena composición Pero siempre marcada dentro de la figura humana ¿Te sientes identificado con alguna tendencia pictórica? Bueno, tuve varios caminos que recorrer en ese ámbito Pero puedo decir que me marcó, me llamó el impresionismo El color de la paleta impresionista Prácticamente fue la que me encaminó Hacia mi creación Estando el mundo como está hoy en día ¿Cuál es la temática que has tomado? Mi temática favorita sigue siendo la figura La figura enmarcada dentro de las tradiciones A nivel internacional Empecé con las tradiciones del país de donde nací Que es Venezuela Y después empecé a hacer una especie de viaje Donde la riqueza de tradiciones universal Me envolvió profundamente En esa incansable búsqueda por nuevos conocimientos Decide viajar a España Donde emprende estudios en las academias Arjona y Arthium Incluyendo aquí el Círculo de Bellas Artes Y la Academia de Artes y Oficios De igual manera, Norberto también estudió cerámica Fotografía, diseño de moda Paisajismo, montaje de exposiciones y museología Es en esta época donde conoce al famoso pintor español Rogelio García Vázquez Quien se convierte en un extraordinario amigo Llevándolo a conocer su atelier Como profesor en su academia Llegó a transmitirle conocimientos de un valor sin igual ¿En toda tu trayectoria sientes que has sido influenciado Por otros artistas plásticos? Nombra a los más influyentes Los seres humanos somos una esponja Absorbemos de tantas cosas y de tantas personas Que uno no puede negar que uno está influenciado por artistas En el camino de la concretización de tu estilo De tu personalidad artística Puedo decir que me marcó profundamente Joaquín Sorolla Creo que es un artista fenomenal, maravilloso Que llenó todas mis expectativas como artista Después, bueno, mira, alrededor de él pues todos los demás Mi abuelo Alfonso de la Vega me influyó muchísimo Influyó en mi dibujo, en mi dibujo clásico En mi forma de componer Y en mi forma de ver la vida Y después en España, Rogelio García Vázquez Que fue otra personalidad Un pintor impresionista, más bien expresionista Que también me llenó de muchísimas técnicas De muchísimas formas de ver el arte Creo que ahí va, ahí va la cosa ¿Cómo ven, Norberto, el arte en la actualidad? Las nuevas técnicas y la nueva tecnología Están haciendo cosas maravillosas con el arte Además, que todo el background de todos los artistas Que nos anteceden Ahora muy fáciles de ver a través de la internet Los museos maravillosos que hay alrededor del mundo O sea, todo ello te enriquece Ahora también veo que hay muchísimos, muchísimos artistas Que no logran, que no logran terminar de concretarse Y entonces se estancan y se quedan en la mediocridad Norberto, hemos llegado al ciclo de preguntas rápidas Para conocerte mejor Si tus obras hablaran, ¿qué dirían? Vive la vida, la vida es hermosa Si pudieras ir a cenar con un pintor famoso de la historia ¿Con quién irías y por qué? Bueno, haría un desayuno o una cena con varios No solamente con uno Me iría con Sorolla, me iría con Clint Me iría con Da Vinci, me iría con Miguel Ángelo Con eso, haría tremendo desayuno Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al pasado, soy un alma antigua ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Lo voy a definir así Una tarde soleada En el apartamento de mis padres en la avenida Victoria Yo muy pequeño Mi mamá frente a mí Con el sol a su espalda Y haciéndome reír ¿Qué significa para ti ser abuelo? Eh, lo mejor ¿Te gustaría encontrar en un mismo portal web Videos, fotos, arte, variedades, noticias, series, canciones y estrenos? Hayestudio.es los trae para ti Regístrate y comienza a interactuar según tus preferencias Sin importar horarios o distancias Dentro de una comunidad virtual que combina talentos y el mejor entretenimiento Hayestudio.es La conexión al éxito a través de tu talento Con toda tu vasta experiencia, maestro ¿Qué es para ti el arte? Toda expresión humana que sublime el espíritu Eso es arte Si esta entrevista la ve alguien, Norberto, que cree tener el mismo talento que tú Y quiere convertirse en un gran artista plástico Según tu experiencia, ¿qué pasos debes seguir? Ser valiente No temer al que dirán Ser educado Educarse Y aprender el oficio ¿Consideras que el arte es necesario para la vida del ser humano? El arte es la vida misma ¿Por qué pintura y no otra expresión artística? Puedo decir que no solamente pinto Yo también hago cerámica, tallo, esculpo, escribo Alguna vez canté y toqué guitarra O sea, para mí la pintura es como un premio El premio a un artista Eso para mí es la pintura Por eso no esperó ni aspiro a otra cosa ¿Hacia dónde vas con el desarrollo de tu talento? ¿Cómo se ve, Norberto, dentro de unos años? Bueno, tengo muchísimas metas todavía Todavía estoy joven, creo Y quiero exponer Quiero seguir exponiendo mi trabajo Quiero que la gente conozca Lo que hago en pintura Que la gente se sienta atraída por mi trabajo Y vea profundamente Lo que hago O sea, a través de lo que hago Y sentirse comprometido también conmigo A vivir la vida ¿Y dónde me veo en el futuro? Me veo en Portugal Me veo en Francia Me veo en Alemania Me veo en Italia Me veo en América Me veo exponiendo Mi trabajo Del lado de la mujer que amo www.highstudio.es Slash Norberto de Abreu Así es como desde ahora Tus fanáticos van a poder hacer contacto contigo Y disfrutar de toda esa gama maravillosa De obras que nos presentas ¿De qué otra forma pueden ellos contactarte? Ahora por Instagram Norberto de Abreu Arte Y por Twitter Arroba de Abreu Com A sus órdenes Norberto, para todo el equipo de High Studio Ha sido un verdadero placer realizar esta entrevista Si eres un talento Tienes algún talento maravilloso O conoces a alguien que lo tenga Y quieres que lo promocionemos A través de nuestras redes O a través de nuestro canal de YouTube Escríbenos directamente A talentos Arroba Highstudio Punto es Y personalmente te contactaremos No olvides darle me gusta Comparte Dale a la campanita Para que recibas notificaciones Y te enteres cuando llega otro talento a High Studio Quien les habla Rosa Erika Chacín Soy tu fado Como yo sé Vivo un poema cantado De un fado que inventei A hablar No puedo darme Más ponho alma a cantar Y esa alma a saber escutar-me Chorei 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 Poetes do Meu país Droncos de mes Marraíes Na vida Que nos juntou Y ese E se Más ponho de